...marco de esta propuesta por las tardes, así que vamos a saludarla y agradecer una vez más por venirse hasta los estudios del VerTV, como siempre tan radiante y espléndida con su estilo, Arianna Luini, en este caso asesora de imagen. ¿Cómo estás Ari? Buenas tardes. Hola chicas, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad que feliz de volver a estar acá. Y en una oportunidad anteriormente, obviamente estos encuentros se seguirán repitiendo, seguiremos coordinando, tratando diferentes temas, pero habíamos charlado con ella diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de conformar nuestra imagen desde diferentes aspectos y todo lo que nos había contado. Pero ahora, como siempre decimos, con cada profesional venimos y superficialmente tratamos los temas y después en consultorio, ahí se profundiza todo. Esto va a ser algo más o menos así. Más o menos. Nada más que en el marco de un taller porque vas a estar dando un workshop. Sí, voy a estar dando un workshop el viernes, este viernes. Así que ya estamos con los últimos preparativos. Y con los últimos lugares, imagino. Con los últimos lugares también, muy contenta. La idea fue armar como una salida de amigas diferente. Entre eso el workshop, que va a ser una capacitación, va a ser práctico, van a poder ver, probarse ropa, ver tips de maquillaje. Y bueno, y en el marco también de un bar, de estar con amigas, de charlar de lo que nos pasa, de que usamos, de que no usamos, de que por qué compré esto y nunca lo usé, de que me pongo una prenda y que me transmite. De que siempre tengo que salir a algún lado y no tengo que ponerme. No tengo que ponerme. Eso también. Vamos a hablar del armario cápsula, que hoy está tan de moda y nos sirve tanto. Bueno, va a ser como un panorama de todo. La idea es ir armando varios. O sea, este tiene que ver con crear tu mejor versión, que cada una conozca su cuerpo, que sepan identificar qué es lo que tienen que destacar y no ocultar eso que no les gusta. La idea es ir destacando lo que tenemos potencialmente y elevar esa potencialidad de nuestro cuerpo para sentirnos mejor, para adquirir confianza, para estar divinas cada vez que salís a la calle. Ari, ¿cómo se dio esta propuesta? Quizás fue surgiendo de tu entorno cercano, de las charlas, imagino que permanentemente tendrás que te consultan en un contexto informal, distendido y aprovechan tu presencia y tu conocimiento desde esta perspectiva. ¿Se dio porque notaste algo en la sociedad y quisiste generar el espacio? ¿Cómo te surgió la iniciativa de finalmente concretar formalmente este espacio? Vos describís que va a ser distendido, pero se da en un marco. Sí, va a ser distendido, pero se da en un marco. Nosotras con dos amigas teníamos el grupo apasionada, lo tenemos todavía, que es un grupo de mujeres que buscan también empezar a sentirse mejor desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro. Creo que es combinado, muchas veces haces el click de afuera hacia adentro y otras de adentro hacia afuera para poder salir de ese cascarón. Comenzamos que tiene que tener un equilibrio también, ¿no? El afuera y el adentro porque por ahí si no no te combina, con más que te sentís re bien por dentro y de repente el espejo te devuelve algo que quizás no está en su recta. Totalmente, totalmente. La última charla que tuvimos de apasionadas, nosotras charlamos con las chicas y una de las ideas que surgió en el grupo era esa de sentirse mejor mirándose al espejo. que creo que muchas veces es por no saber, no sé, terminamos comprando un montón de ropa que no usamos, que tenemos en el armario y después cuando vas a buscar algo no encontrás nada para ponerte. O los colores, hay colores que te hacen verte más joven según cada persona. Tiene que ver con mucho de eso. Y me encanta esto de charlar y de la reunión de mujeres y de las cosas que van a ir surgiendo en el transcurso. ¿Quién te dice que hasta surge una feria y empiezan a generar un intercambio de ropa? ¿Por qué no? Y también el hecho de contactarte con otras mujeres emprendedoras para potenciar también sus negocios. La idea es que cada una se lleve un box con descuentos de marcas amigas. Vamos a cenar, va a haber un lunch. Que sea muy distendido y que se lleven algo. Algo por escrito y sí toda la información que yo voy a dar en el workshop. Y con respecto a esto del workshop, yo creo que muchas, ya quiero ver si hay algún cupo disponible, porque muchas también nos vamos a ahorrar mucho dinero. Porque a ver, con dinero, viste, bueno, tengo una fiesta, voy, me compro más o menos, como esté de ánimo, que me diga la vendedora. Pero de repente también está bueno esto, que seguramente lo dirán muchas de tus clientas, que quizás con algunos básicos y sin volvernos locos, voy a decir, bueno, me compré este par de zapatos que me sirve para la noche. Entonces también un poco esa mirada de no tener que gastar cada vez que, no sé, de repente tengo un evento, una salida. Totalmente. Incluso te pasa. A mí me pasó el año pasado, era julio, tenía el cumpleaños de una de mis amigas en su quinta. ¿Y qué esperás en pleno julio? Frío. Total. Tremendo. Bueno, ¿qué pasó? Tuvimos días de calor. Calor, pero calor tremendo, chica. Sí, sí. Ya había comprado suéter y ya no podía volver a salir a comprar. Y la verdad es que teniendo un buen fondo de armario, terminás completando el look sin tener que volver a salir a comprar. Esa es la idea. O sea, teniendo los básicos indispensables, que lo hablábamos la otra vez, pero nunca olvidándonos de quiénes somos y qué estilo tenemos. Bien. Porque los básicos no son iguales para todas. Tan cual. Bueno, ya lo he dicho, pero a mí no me van a ver de chupín, a mí me van a vivir viendo pantalones de colores que no me ajusten porque no me gusta. Y tiene que ver con eso. Hoy mis básicos son sastreros y por ahí un jean es lo último que voy a comprar. Claro. Entonces ver eso en cada una. Después sí, qué tipo de jean te va, pero la idea es esa. Hay gente que el color rojo no se va a poner nunca en su vida. Tiene que ver con cada una. Y la idea es que cada una se lleve los tips para ella. Sí vamos a hacerlo grupal y vamos a sacar conclusiones grupales, pero cada una se va a llevar su forma de cuerpo, su colorimetría, los tips de maquillaje de cada una. O sea, va a ser bastante personalizado más allá de que sea una reunión de muchas mujeres. Ari, y en este caso preguntarte porque obviamente esto se puede dar para cualquier edad. Desde una mujer, por más que esté, quizás que tenga 101 años, por decirlo así. Una vez Gretel Follmer dijo hasta los 101 años y yo se lo tomé, así que el derecho de autor lo reconocemos. Pero hasta una mujer que ya esté avanzada en su edad y que sin embargo diga, bueno, quiero y puedo hacerlo. Por supuesto, ¿tienen alguna orientación que vos me digas si mira, en esta oportunidad quizás orientado para determinadas mujeres, determinada edad o...? Esta vez es amplio. Vamos a hablar de psicología del color que nos sirve a todas. Psicología del color, perdóname que tenga que preguntar, pero no para espabelear tanto, pero un algo sí. No, 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 sí. Tiene que ver con qué transmite un color, qué le transmite al otro. Por lo general tienen dos significados. Por ejemplo, el rojo es pasión, es vitalidad, es fuerza. Intensidad. Intensidad. Y el negro. Y el negro, de repente. Bueno, ¿para qué termino? Pero también es un color que denota violencia. O sea, lo podés llevar para llamar la atención, pero vas a tener que tener cuidado en qué situaciones. Claro. Por ejemplo, tenés tu primer cita. Sí, a ver, me encantó. ¿De qué color vas? Ay, qué difícil que... Yo es que difícil es ir a una primer cita y encima uno tener que arreglarse, sí, es un montón. Es según lo que quieras. Claro. ¿Qué querés causar en el otro? Si querés una noche loca tremenda, andate de rojo, pasión a pleno. Y si estás buscando por ahí algo más serio, más... que perdure en el tiempo, anda de rosa. Claro. Algo más delicado. Algo más delicado, llegar al otro de otra manera. ¿Qué sé yo? ¿Por qué los policías están vestidos de azul? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el azul denota seguridad, da tranquilidad. Imagínate un policía vestido de rosa fucsia. Ay, sería raro. Tepa pink. No, cero autoridad. Claro. En realidad. Bueno, y tiene que ver con todo eso. Todos los colores tienen su significado. Claro. Y ponele, estás triste, vestite de amarillo. El amarillo es alegría. Mirá. Pero tené cuidado porque el amarillo también es el color del oro, de la riqueza. Entonces, por ahí, si vas a hacer algún negocio que tenga que ver con dinero, no es lo apropiado ir de amarillo. Claro. Pero demostraría mucha ambición, quizás. Totalmente. Exactamente. Todo tiene que ver con todo. ¿Viste que por ahí vas al spa y está pintado de verde? Sí. O a los sanatorios, medio antiguo. El hospi viejo estaba pintado de verde clarito. Bueno, porque tranquiliza, relaja. No es vos. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso también. Claro. Claro. Y ya con toda esa información, me imagino las personas que asistan, ¿cierto? Con toda esta información ya tienen como una orientación para las actividades que vayan a desarrollar. Tanto sea este ejemplo tan gráfico que esté como el de una primera cita o simplemente para el trabajo. Sí. Y ahora que también están de moda, hablaste de eventos como casamientos y fiestas. Al mediodía, por ejemplo, en alguna estancia, en alguna quinta, también a veces genera una complicación porque uno por ahí siempre tiene la asociación, por lo menos yo, de este tipo de eventos a la noche, ¿me entendés? Entonces, está espectacular y da tu workshop para que uno pueda orientarse y saber qué ponerse y usar. Totalmente. Por él, si vamos a una fiesta al aire libre, si vas de verde te vas a perder en el verde porque por lo general vas a ver todo verde. La idea es ir de algún otro color que no sea verde. Claro. Y ponele, si tenés una fiesta y vas sola o no conocés mucho a la gente, y eso te conviene ir de naranja, por ejemplo. Ah, mirá. La gente se te va a acercar. Son todas esas cosas que hay que probar. Claro. Para ver si funciona. Pero el naranja trae, es energía, así que si tenés una fiesta y no conocés a mucha gente, andate de naranja que seguramente vas a atraer a la gente. Ari, por otro lado, preguntarte, teniendo en cuenta esto que vos marcabas, por supuesto se va a dar un intercambio más general, universal y de esta forma grupal, pero también el objetivo de personalizarlo. Ahora, ¿qué cantidad de personas están permitiendo ustedes recepcionar este viernes? Bueno, la idea es ser entre 20 y 25 para poder hacerlo más personalizado. Ya si seríamos más, sería una complicación que sea tan puntual. La idea de hacer próximo, y ese sí por ahí vamos a hablar más de combinación de colores, que se puede hacer como más expansivo a más mujeres, pero este lo que yo lo quería hacer como más íntimo, más de poder conocerlas también a cada una, que me gusta, que es lo que me gusta en realidad, me gusta conocerlas, charlar, saber un poco. Sí, porque seguramente esto que vos fuiste marcando y que a través de los videos que están en pantalla van demarcando y estableciendo los ejes que por ahí orientan al workshop o se van a destacar, pero en este caso muchas veces podemos decir, sí, creo que mi estilo es esto, mi color preferido es esto, me siento cómoda con esto, pero como vos bien marcabas también, ir hacia ese interior para poder empezar a poner en palabras y compartir esas emociones que seguramente también van a significar mucho a la hora de considerar armar el look y el armario. Totalmente, tiene mucho que ver con quienes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, todo. ¿Y cómo viene la convocatoria hasta ahora para este workshop? Bien, estoy muy contenta. Y yo estoy triste porque no puedo ir, tengo que confesarlo. Muy contenta, la verdad es que las mujeres se están animando a lo nuevo, a salir como de los estereotipos que tenemos. Así que, y ya les digo, lo quería hacer un viernes después del trabajo de todas a las 20 horas, como para decir, bueno, salgo a tomar algo con la vida, nos reunimos dos o tres, vamos y pasamos una tardecita, noche diferente. Bien, por un lado preguntarte, porque me quedan varias preguntas, por un lado preguntarte de qué forma pueden contactarse, hacerte alguna pregunta, ya sea del workshop en sí, de qué forma inscribirse, o quizás tengan alguna inquietud interior, ya sea incomodidad, duda, lo que sea, que pueda llegar a surgir en cualquier tipo de experiencia que siempre invitan a lo grupal para que puedan, bueno, canalizarlo de forma confidencial con vos. Sí, bueno, mi número de teléfono que aparece ahí en la pantalla. ¿Podemos recordarlo? Sí, 3, 4, 6, 2, 56, 42, 56. Es fácil, sí. Y si no, en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, Ariana Luini, guión bajo. Perfecto. Y por otro lado, preguntarte hasta ahora, de esas mujeres que se han ido anotando, quizás vos hubieras esperado, porque también la imagen, la dinámica de cada persona, te puede llegar a decir, mirá, quién se anotó que no me hubiera imaginado que iba a dedicar su tiempo a esto y sin embargo lo está haciendo y otra que vos, sí, es obvio que se iba a anotar por tal o X motivo. ¿Cómo viene eso? ¿Y en cuestión de las edades? Tenemos edades por ahí 30 y pico para arriba. Chicas que por ahí están haciendo cambios en su vida por la vida misma y que me contactaron. Chicas que la verdad es que no conozco, entonces tampoco soy demasiado. Bueno, qué bueno esto, que no sea solo tu entorno cercano o entorno cercano a estas otras dos mujeres que te acompañan en esta propuesta de apasionadas. Sí, la verdad es que mis amigas me ayudaron un montón a difundir y tiene que ver con eso de las marcas amigas. Bueno, Emilia Balbi que me hace las uñas, Mariano Zavala de Villuarte, Moni Trejo, bueno, mucha gente. La verdad es que mucha gente nos ayudó y también están colaborando conmigo. Bueno, Claris Objetos también, Clara Masó, de Claris Objetos, que también me está ayudando a hacer las cajitas para los obsequios. La verdad es que el entorno siempre da una mano, pero bueno, gente nueva sí que yo no conozco y que me han contactado por redes y, bueno, chocha, chocha de la vida de que esto funcione. Ari, y por otro lado preguntarte, porque a ver, empezamos a hablar de esto que permite la asesoría de imagen, esto en que vos te has profesionalizado y que sabés también compartirlo, porque habrá algunos que serán tal vez, a ver, cada cual tiene su calidez para expresarse y me parece que vos lo hacés también con eso, con ese respeto, con esa emocionalidad que tiene que estar en el acompañamiento, porque quizás alguno viene y te dice no, esto así no es, tiene que ser esto, y te vas más frustrado o aterrorizado que realmente entusiasmado y motivado. Ahora, el mundo de la asesoría de imagen puede ser infinito y muy amplio y de esta forma, bueno, tal vez sirve como un disparador para ir haciendo diferentes encuentros, pero en este primero hay alguna forma de recortar, ha sido difícil establecer los temas o siempre hay un eje inicial que hay que tener en cuenta y se ha podido establecer fácil. Lo primero es conocer a cada una. La idea más que nada es ir por el lado del estilo y de ahí el disparador que te lleva a todo. Se pueden hacer servicios individuales, pero uno que lo termino saliendo, por ejemplo, personal chopper, salimos a comprar, pero yo te veo y yo sé qué colores, qué forma de cuerpo tenés, qué te beneficia, qué no, por qué esto, por qué no lo otro, o sea, tiene que ver con un todo. Por eso está bueno también si en algún momento alguien quiere hacer, quiere tomar el servicio, lo mejor es hacer el asesoramiento integral, que es el que te queda con un informe detallado que te va a servir para toda la vida porque tu cuerpo no va a cambiar, tu colorimetría no va a cambiar, o sea, por más de que engordes, adelgaces, o sea, termina siendo para toda la vida. Entonces, eso básicamente es lo lindo. Y de después, la verdad que tuve una mentoría divina con una profe mía de la cursada, con Juli, que me ayudó un montón a decidir qué temas íbamos a tocar, por qué esto, por qué no lo otro, y por eso después va a haber otros, porque como vos decís, Renata, hay un montón de cosas por hablar y van a surgir seguramente en el momento, ya les voy a decir a las chicas que no sé, si tienen una prenda que compraron y todavía está con la etiqueta y nunca se la pusieron, por favor que la lleven para ver de qué manera pueden usarla, porque nos pasa un montón, que vamos, compramos, guardamos y no la usaste nunca. Exacto. Entonces tratar de potenciar esos looks con cosas que por ahí no usaste nunca, pero por ahí no la compraste, te gustó. Exacto. No sabes cómo usarlo, pero tráelo que vamos a ver cómo lo vas a usar. Yo te quería preguntar con respecto a este viernes, este encuentro, este workshop, que va a estar espectacular sin dudas, sin spoilear nada, ¿con qué nos iríamos encontrando las personas que van a asistir al workshop? De repente alguna estructura, es decir, en la entrada vamos a darles un presente, en un momento va a haber percheros y justamente de ir, si tengo que ir sin nada o con alguna prenda o con algún otro objeto. Bueno, como primera medida voy a llevar un perchero con prendas que vamos a ir viendo, porque después vamos a tener unas copias, les voy a dar a las chicas, para que puedan identificarse. Después vamos a ver si es correcto, si no, se van a poder mirar al espejo, si en algún momento no se dan cuenta, no se ven. Se van a llevar su paletita de colores. Todavía no sé si virtual o la voy a imprimir, me parece tan cómodo lo virtual que se la pasaba y ya está. Vamos a hacer un lunch, algo que sea como muy distendido, vamos a ver el estilo de cada una con un test. Va a haber como un montón de todo. Voy a tener una, si Dios quiere y me acompañe alguna de mis amigas, vamos a tener un gran modelo para ir mostrando, por si las chicas no se animan. Pero yo creo que como va a ser como un ambiente muy íntimo, se van a animar a por ahí probarse una tercera prenda de lo que llevan puesto. Bueno, un montón. Y un montón de sorpresas también. Y un montón de sorpresas. Sí, la verdad que sí. ¿Hacía mucho tiempo que tenías ganas de hacer esto? Hace mucho tiempo, me gusta mucho. Estuve con algunos problemas familiares la semana pasada, pero bueno, se solucionó. Así que al final lo puedo hacer. Nunca les dije dónde era porque estábamos viendo a ver cuántas éramos para ver si nos ha alcanzado el lugar, qué sé yo. Va a ser en Bohemio, en el bar que está en Chacabuco y Casei, en la planta alta. Claro, bien íntimo. Bien íntimo, sí. La verdad es que es súper buena onda, nos van a armar el lunch, todo, así que vamos a estar súper cómodas ahí. ¿A partir de? De las 20 horas. Ah, bien. El viernes, este viernes 19. Bien. Qué hermoso espacio para dedicarse tiempo para una misma. Totalmente. Y obviamente también llevarte todo esto que nos fuiste planteando. Ah, me quedé una pregunta. Un hombre, ¿también se puede hacer asesoría de imagen? O sea, cualquier género que sea un ser humano. Sí, totalmente. En este caso está orientado a mujeres. En este caso está orientado a mujeres. Los hombres por ahí son un poco más reticentes. Comenzamos también que las mujeres somos reticentes con el tema de la crítica del look. Viste que por ahí yo me pasa con cuatro hermanas. Entonces, de repente, bueno, vamos al shopping, vale, le compras una arbera o tienen un evento. Y de repente le decís, che, me gusta el color que elegiste. Desde la ignorancia absoluta, ¿no? Desde el decir, bueno. Pero capaz que yo no me compraría, por ejemplo, no sé, una camisa tan entallada, sino que vaya un poquito más sueltita. Y medio como que te miran y te dicen, che, la verdad, a mí me gusta la apretada. Entonces, si en la mujer es súper, a veces, complicado, imagínate más en un caballero. Sí, me parece que estamos, bueno, con eso de las prendas, cada uno se pone lo que quiere. La idea es poder potenciar eso que tiene. Tiene que ver con el estilo. Y respecto de los hombres, uno acá, por ahí, es venado. En ciudades grandes, los políticos, chicas, los políticos tienen asesores de imagen. Todo pensado. ¿No vieron que los políticos nunca están de rojo? Por ejemplo. Y tienen todos los colores claritos. Con las mismas camisitas. ¿Qué quiere decir el color clarito en política, ya que estamos en el año electoral? Porque yo siempre veo pantalones claritos que tienen cuesta camisa celeste. Tiene que ver con la pulcridad, lo blanco tiene que ver con la pulcridad, con lo sano. Claro. Vos vas al hospital y están todos los médicos con ambos, blanco. Claro. Tiene que ver con eso. Sí tiene que estar impecable. Si nos ponemos algo blanco, tiene que estar impecable. Pero bueno, es animarse también. Los hombres también creo que se van animando. Las barberías y todo eso están funcionando muy bien. Ellos van más a la peluquería que nosotras. Sí, literal. Yo, por ejemplo, el pelo hace tanto que no me lo corto y no me lo pienso rebanar, podemos decir. Cortar hasta que no crezca un poco más para poder donarlo. Pero bueno, en este caso, incluso mi peruquera, perdón, las peruqueras, pero es mi mamá. Claro. Bueno, a mí está. Excepto que me vaya a hacer algún tratamiento. Pero a mí me gusta que me corte el pelo mi mamá y escucho a los varones que cada dos semanas o tres, o algunos con suerte, cada un mes tienen que ir a cortarse el pelo, que la barba. Y bueno, es otro el estilo también. Ese tenemos un beneficio, la verdad. Sí, los hombres están cuidándose mucho también. Y está buenísimo. Tiene que ver también con esto. Igual, es como, por ahí es más fácil para los hombres. Camisa, pantalón y están bien. Nosotras como que la rebuscamos un poco más. Como que hay más posibilidades o variedad también dentro de la mujer, de formatos, de ropa. Tal vez el hombre, como vos decís, sí, puede variar tal vez el detalle, el color, algo mínimo. Pero si no, básicamente. Sí, pero ponele, tiene que, o sea, las formas de cuerpo de los hombres. Claro, pero la disponibilidad de ropa no hay quizás tanta variedad como las mujeres. Sí, igual ahora, según qué estilo tenga, por ahí si tiene un estilo como más formal, más clásico, lo vas a ver siempre igual. Pero viste que ahora todo como que se reversiona y los hombres también están como poniéndole onda a su vestimenta, que está buenísimo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, algo que nos haya quedado pendiente por decir. No, creo que dije todo, siempre hablo demasiado. No, y nos encanta porque yo presto tanta atención porque uno escucha y obviamente va haciendo un poquito de memoria, recordando, diciendo, ah, mira, entonces esta prende y la verdad es espectacular. Y obviamente que te sigan en Instagram porque vos subiste todo el tiempo contenido que tiene que ver con esto que nos estás comentando. Sí, totalmente. Y eso de no dejarnos, de todo el tiempo sentirnos bien. Bien, ayer subí un videíto de un automaquillaje que está súper fácil, con tres cosas, no necesitan nada y la verdad es que te cambia la cara totalmente y salís con otra energía a la mañana. Y también lo voy a volver a decir, lo dije la vez anterior, pero lo voy a volver a decir, no usemos ropa de entrecasa, por favor, no usemos ropa de entrecasa, que nos hace sentir de entrecasa. O sea, que no podemos ver a nadie con esa ropa. Tratemos de sentirnos bien con la ropa que usamos y de sentirnos diosas todos los días y que el otro nos va a devolver eso también, nos va a ver diosas. Como dice Mirta, todo tiene que ver con lo que dice Mirta. Como te ven, te tratan. Te tratan, totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo contigo. Además también, lo lindo de descubrir a lo que vos decías, que una se levante con ganas de querer ponerse esa ropa, ¿me entendés? Decir, sí, quiero porque me quiero poner mi jean, me quiero poner la sandalia. Eso es lo lindo porque habla también de la autoestima, de lo interno que es espectacular. Claro, de empezar a tratarnos bien. Por ahí las mamás cuando nos ocupamos más de nuestros hijos que de nosotras mismas, nuestros hijos siempre están impecables y nosotros vamos a buscarlo de colegio con la ropa de entrecasa. Tal cual. Tiene que ver con eso, de cuidarnos y de querernos a nosotros también un poquito más, que nos hace tan bien. Me encantó. Gracias por todo siempre. Gracias a ustedes, chicas. Y como te dijimos, vamos a renovarlo. Ah, la última pregunta, ¿viste? Siempre hay una. A ver, otra más. Nunca ponemos punto final. Sí, tal cual. Quien quizás no pueda asistir esta primera vez, las otras propuestas que vengan, ¿va a ser orientado sí a estas personas que fueron únicamente o cualquier otra persona se va a poder sumar? Y de alguna forma se hará este repaso introductorio que suceda. Sí, la idea es ir renovándolo. Si tenemos chicas que no han ido, volveremos a ver esto. Igual, es como que todo tiene que ver con todo. Volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con todo. La combinación de colores vos podés aprender a que, no sé, el rojo combine con el verde, pero ¿cómo te sirve a vos por el cuerpo que tenés? ¿A dónde te conviene usarlo? ¿Cómo? Si tiene que ser un color más vibrante, si tiene que ser un color más apagado. Entonces, todo se va a volver a ver. Bien, bien. Y ojalá tengamos muchas más mujeres que tengan ganas de hacerlo y que se sumen a esta propuesta. Y tengo la última preguntita, prometo que tiene que ver con el workshop. Sí. Bien, para asistir, sí o sí hay que ir en grupitos, dos o tres, o puede ir una sola y no hay problema, se anota y... Puede ir una sola, se anota, no hay problema. Ah, buenísimo. Me escriba al Instagram o al WhatsApp sin problema para preguntarme, para consultarme lo que quiera. Quieren ir de a muchas, quieren ir de a pocas. Las puertas van a estar abiertas para todas las que quieran estar y compartir una noche diferente con nosotras. Es espectacular, me encantó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba en este caso la asesora de imagen que está aquí, en Benado Tuerto. No te tenés que ir ni explícitamente a la virtualidad ni tan lejos. En Benado Tuerto tenemos una asesora de imagen, al menos que conocemos por ahora. Y en este caso va a estar brindando esta oportunidad en este espacio con el workshop que nos ha contado todo. Podés revivir la entrevista en el Facebook del VerTV. Y por supuesto seguirla para estar en permanente contacto con estas informaciones y tips que permanentemente va lanzando. Y de esta forma te va familiar.